Según el último Catastro Nacional de Campamentos realizado por Techo para Chile, en la región hay 28.483 familias que continúan viviendo en esta condición, lo que devela un incremento en un 112% durante los últimos tres años, catalogando a nuestra zona como una de las más críticas y que ha evidenciado un importante incremento durante la pandemia a nivel nacional. Hay que reconocer que parte de la decisión tiene que ver con la oferta de vivienda. La oferta de vivienda en Chile, de vivienda social, no ha avanzado con la velocidad que se necesita. Sabemos que en la quinta región hay un gran déficit de vivienda en general. Hay un importante déficit de vivienda y el promedio de espera de una familia para tener acceso a la vivienda es de 10, 12 años. Como una medida de erradicar el estado de viviendas irregulares, desde el año 2019 a la fecha servió cumplido a decenas de familias el sueño de la casa propia. Nuestro programa de asentamientos precarios en el marco y objetivo de poder entregar una solución habitacional a las familias que vienen en campamento es que en el año 2019 a la fecha ha hecho entrega de 840 departamentos enmarcados en proyectos habitacionales para familias que vienen en situación de campamentos. La falta de planificación en el desarrollo de las ciudades ha sido el principal problema identificado por estudios académicos, lo que evidencia la precarización habitacional que mantiene a 81.000 familias en todo el país viviendo bajo esta condición, donde el 96% lo hace sin el acceso a agua potable. El tema de los campamentos es un tema absolutamente invisibilizado en las políticas públicas, especialmente a nivel de planes reguladores o incluso pladecos, no están dentro de la puesta en escena de los conflictos urbanos donde hay que poner foco en las estrategias de desarrollo. Por último, el Senado abordó durante los últimos días la necesidad de incrementar la entrega de viviendas sociales, exigiendo al Ejecutivo medidas administrativas para avanzar con la erradicación de los campamentos a nivel nacional.